Hola, bienvenido. En la programación orientada a objetos, que es todo aquello que trabajamos a través de clases como hemos estado viendo anteriormente, tenemos algo que se conoce como la herencia. Y la herencia es, bueno, una cosa fantástica para los programadores y que nos permite reutilizar nuestro código de una forma brutal. A través de ella podemos crear clases muy complejas de una forma muy sencilla. Aquí tenemos mucha documentación de la Wikipedia, pero lo mejor siempre es ver un ejemplo. Y el ejemplo será este. Este ejemplo trabaja con Java. Nosotros lo vamos a pasar a PHP para que veas que realmente es sencillo. Fíjate, tenemos una clase, la clase mamífero, y tiene dos propiedades. La propiedad patas, que es un número, y la propiedad nombre, que es un string. Además, tenemos un método que no devuelve nada y simplemente hace un eco, pero en este caso lo hace con Java. Y lo que dice es que el mamífero tiene un número de patas. Y aquí, este sería el constructor de la clase. En lugar de utilizar construct, utiliza el mismo nombre de la clase, mamífero. Con esto, con esta clase, podríamos crear mamíferos. Pero claro, un mamífero, ¿qué es? Pues, por ejemplo, es un perro o es un gato. Por lo tanto, podríamos crear una clase perro que extendiera, es decir, que herede de la clase mamífero. ¿Qué significa esto? Que la clase perro va a tener todos los beneficios de la clase mamífero. Así pues, si en el constructor de la clase mamífero le pasamos un nombre y el número de patas, se los tenemos que pasar aquí. En este caso, el nombre y el número de patas. El número de patas siempre va a ser cuatro. Un perro tiene cuatro patas. Esto no cambia. Y un gato también tiene cuatro patas. Lo que sí que cambia es el nombre. Por lo tanto, tendríamos la clase mamífero, la clase perro, que extiende de la clase mamífero, y la clase gato, que extiende de la clase mamífero. Y para crear un perro, crearíamos una clase, crear perro, y lo que haríamos sería decirle el nombre del perro, en este caso, pantaleón. Y simplemente con imprimir patas, este método de aquí, imprimiríamos el número de patas que tiene este mamífero, en este caso, el perro. Vamos a pasar este código directamente a PHP y vamos a ver lo sencillo que es, bueno, trabajar con herencia en programación. Ya he pegado el código y lo que vamos a hacer es ir refactorizando, ir mejorando este código para que sea funcional en PHP. Vamos a definir de ámbito privado. Aquí tenemos int y me dice que no me deja, pero en verdad sí que me tendría que dejar. Es por el intérprete y por el id que estoy utilizando, en este caso Visual Studio Code. Lo voy a dejar así, pero realmente eso debería funcionar. Vamos a poner aquí a ver int patas. A ver si funciona. Tampoco me da error. Y aquí vamos a poner string nombre y guardamos. Ok, sí que funciona. Esto a partir de PHP 7, que es la última versión de PHP, sí que nos permiten definir el tipo de dato. En este caso, un entero para las patas y un string para el nombre. Además, public function imprimir patas. Y esto lo que va a hacer, en lugar de poner todo esto, es un echo. Y lo dejamos así. Vamos a quitar esto de aquí, no nos hace falta. Y con esto, en lugar de concatenar con el más, vamos a concatenar con el punto. Y vamos a acceder a this, puntero, patas y concatenamos con el punto. Por lo tanto, ya tenemos la función que nos va a permitir, en este caso, imprimir el número de patas que tiene el mamífero que estemos definiendo. Y ahora, en lugar de tener esto, vamos a subirlo arriba, porque el constructor siempre tiene que estar después de las propiedades. Y en el constructor se define public function, si recordamos, construct, de esta forma. Vamos a separar el código y aquí vamos a decir que permite un string, que sería el nombre, y un entero, que serían las patas. Y utilizando this, como ya hacíamos antes, puntero, this, como hacíamos antes, puntero, y poniendo el dólar delante del nombre de las variables, ya tendríamos nuestro código preparado para que pudiera ser ejecutado. Bien, este sería nuestra clase mamífero pasada de Java a PHP. Es así de sencillo. Fíjate que las propiedades son de ámbito privado, las inicializamos en el constructor, como hacíamos nosotros anteriormente, y después tenemos una función que accede a estos datos y, en este caso, nos devuelve la información. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ahora vamos a crear, en este caso, la clase perro, y vamos a decirle que queremos que extienda de la clase mamífero. Aquí, en la clase perro, lo que tendríamos que hacer es definir el constructor, es decir, algo parecido a esto. Pero, en este caso, no vamos a tener las patas, sino que únicamente vamos a tener el nombre, porque nosotros el número de patas para un perro ya lo sabemos. Así que lo que haríamos sería, en lugar de thisNombre, thisPatas, diríamos que, utilizando algo que se llama parent, y en este caso, construct, vamos a utilizar el constructor del padre de esta clase. ¿Quién es el constructor padre de esta clase? El constructor de la clase mamífero. ¿Y qué es lo que tiene el constructor de la clase mamífero? Tiene un nombre y tiene un entero. Por lo tanto, aquí, en el nombre, le diríamos el nombre. Y el nombre va a ser la variable que le estamos pasando aquí, que vamos a generar después. Y el número de patas, en este caso, serían cuatro, que sería un entero. Por lo tanto, en Java utilizamos super, y en PHP utilizamos parent, construct, para referirnos al constructor padre. Al igual que tenemos una clase padre, hay una clase perro, disculpa, podríamos tener también una clase gato. Y haríamos exactamente lo mismo. El nombre, y aquí tendríamos el nombre pasándole el número de patas. Y ahora crearemos una clase, crear perro, y lo que haríamos sería crear un constructor. Vamos a copiarlo y pegarlo. No vamos a pasarle ningún dato. Y lo único que queremos hacer es crear una nueva instancia, en este caso, de la clase perro. Así que diríamos que la variable perro va a ser igual a una nueva instancia de la clase perro. Y la clase perro recibe un nombre. En este caso, por ejemplo, le podríamos llamar como a uno de los perros que yo tengo, Benji. Tengo dos perros. Uno sería Benji y el otro sería Drag. Pues le vamos a llamar Benji. Y solo por hacer esto, lo que podríamos hacer es, en este caso, decir patas, sería perro. Y podríamos acceder a la información que tiene patas. Pero fíjate que es de ámbito protected. Así que tendríamos que acceder a imprimir patas, que es un método que tiene esa clase. Y nos diría, tiene tantas patas. Así que podríamos hacer un eco, o mejor dicho, directamente de patas. Para poder crear nuestra clase perro, simplemente diríamos Benji. En este caso, sería NewCrearPerro. Y si vamos al navegador y actualizamos, fíjate que nos dice tiene cuatro patas. Podríamos mejorarlo. Por ejemplo, podríamos poner el perro, o mejor dicho, el nombre del perro directamente. This nombre, concatenamos, tiene tantas patas. Y ahora nos diría, Benji tiene cuatro patas. Si en lugar de crear perro, quisiéramos hacerlo de otra forma, podríamos utilizar directamente la clase perro. Es decir, quitar todo esto de aquí, nos quedamos con esto, eliminamos este trocito y lo ponemos aquí. Vamos a tabularlo a la izquierda y vamos a poner Benji, nueva instancia de la clase perro, patas. Y aquí pondríamos, pues en este caso, Benji y el número de patas. Pues, o mejor dicho, mensaje, o mucho mejor. Quitamos esto y hacemos un eco directamente. Eco, Benji, imprimir patas. Ahora hacemos un eco, con un salto de línea. Y vamos a duplicar esto, para el otro perro que tengo, en este caso para el drag. Vamos a poner aquí drag. Y le vamos a llamar a esta variable drag. Si actualizamos el navegador, fíjate que nos dice Benji tiene cuatro patas, drag tiene cuatro patas. Lo más importante no es saber el número de patas que tienen los perros. Lo más importante es ver que creando una clase mamífero podemos crear después una clase perro y una clase gato y una clase león y una clase de cualquier mamífero que pueda utilizar toda esa información, información común a cualquier mamífero. Al igual que para un coche. Un coche tiene ruedas, un coche tiene un volante, un coche tiene puertas y un coche tiene marchas, por ejemplo. Hay coches que son manuales y hay coches que son automáticos. Pero al final un coche tiene muchas cosas en común y para crear una clase coche que fuera óptima y que se pudiera reutilizar de una forma sencilla, lo suyo sería crear clases que se pudieran heredar después para finalmente, con muy poquito código como podemos ver aquí, pudiéramos crear la instancia de cualquier coche de una forma muy sencilla. Esto es todo lo que tiene que ver con la herencia. Para hacerlo con JavaScript al final sería lo mismo. Ya hemos visto el ejemplo con Java y nos saltamos el ejemplo con JavaScript porque al verlo con JavaScript prácticamente es lo mismo. Es crear una clase, extender, utilizar el constructor, en este caso con super, pasándole la información y no varía mucho más. Espero que te haya gustado. Es un tema super interesante y es un tema que tiene que quedar super claro porque la herencia en la programación es, podemos decir, la base de todo no, pero la base de muchísimo, ya que nos ofrece la posibilidad de escribir un código mucho mejor que cuando trabajamos sin herencia. Un saludo.